¡Oye! Estamos aquí, en el hotel, donde está mi selección. Hay un p*** de gente de México, y nos va para allá. Ey, para mi selección MX, tres preguntas a aficionados mexicanos. ¿Hasta dónde llega México en el mundial? Tinto partido. Tenemos un mexicano pesimista. ¿Hasta dónde llega México en el mundial? ¡A la final! Llega hasta la final. Va a ganar la culpa, te lo aseguro. Va a ganarle a Brasil. Queda ni al tercer partido. ¿México o Brasil cuánto queda? 1-0 México. 1-0 México. México-Brasil. ¿Cuánto queda? 2-0 para México. 2-0 para México. A huevo. Ganó México, 2-1. Y la última. Y más importante. ¿Te gusta la picaña por la caipirosca? No. No, no, no. Obvio que yo no le hago eso. Pero ya lo probaste aquí. No, no. Le gusta el churrasco por Detroit. ¿Te gusta la caipirosca por sí? ¡No te quieras! ¡Ni p***, wey! ¡A ti p***! Dije en Cayo que las atravesadas de Mondongo... ¡Suscríbete al canal! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no!